Segunda parte de nuestro programa Contigo, jueves 17 de mayo de 2018. Vamos con una muy buena noticia, de las que más nos gustan, porque en la educación está el futuro no sólo de nuestra ciudad, sino de todos nosotros. El Instituto Ramon Arcas de Lorca está recibiendo diferentes premios en lengua, con relatos, por ejemplo, en tecnología, en griego, en concursos de teatro, en presentación de vídeos y, cómo no, en la final de atletismo de todas las edades y con muy buenos resultados. Y también con muchas chicas en la cabeza, que eso ya lo aporto yo, a la nota informativa. Está con nosotros Juan Ortuño, que él es profesor de Educación Física y viene con alumnos premiados y, además, es el presidente del Foro de Educación Física y Deporte y nuestro colaborador, para que cada 15 días podamos disfrutar de esa píldora saludable. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por vuestra invitación. Oye, qué bien acompañado te veo y querían venir muchos más. Pues este fin de semana estuvimos en Yecla, viernes y sábado, y fueron de todas las categorías, infantil cadete juvenil, pues 35 chicos chicas. Ha venido un pequeño grupo representativo. Es cierto que muchos querían venir, pero por distintos motivos, exámenes, academias o motivos personales, pues no han podido venir. Pero yo creo que con lo que ha venido tenemos bastante... Para que nos podamos hacer una idea. Vamos a pedir que se presenten. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Breiner, ella es Maripaz, Patricia y Adrián. Nosotros fuimos los que competimos a nivel regional en la final que se celebró en Yecla y obtuvimos los resultados que cualquier deportista de nuestro nivel escolar desearía tener. Qué bien, qué bien. Contarnos cómo fue. A las 7 de la mañana salís de Lorca para Yecla. Bueno, los juveniles tuvimos que salir el viernes en la tarde. Fue un trayecto, la verdad, un poco aburrido por la hora que salimos y la distancia que hay de Lorca a Yecla. Pero cuando estuvimos ahí en el sitio de la final, pues muy contentos, muy alegres y después de recibir los premios, aún más. Bueno, ¿cómo era el nivel con el resto? Porque claro, él se siente orgulloso de su resultado, pero a ver, ¿cómo era el nivel? También contamos. Para llegar a la final provincial hay que pasar por un filtro. Primero hay que quedarse campeón a nivel regional, o sea, a nivel local. Hace tres meses, no, un par de meses competimos para sacar el primer y segundo puesto por equipo, por centro, de Lorca. Y a la final regional de Yecla llegaron los mejores ocho centros educativos de la región de Murcia. Entre ellos, pues nosotros fuimos con cinco categorías. Y nos trajimos, bueno, yo creo que un buen botín de medallas y de segundos premios. Otros años nos hemos traído bastantes primeros puestos. No todos los años va a ser igual, ¿no? Pero eso no quita que la gran cantidad de alumnado y de equipos que fueron, el traerte de cinco equipos, tres segundos puestos a nivel regional, un cuarto y un quinto, y muchas medallas a nivel individual, eso está, vamos, de maravilla. ¡Qué lujo! Vamos a hablar con las chicas. A ver, contadnos, ¿qué habéis conseguido vosotras? Nosotras quedamos segundas por equipo a nivel regional, juntando todas las pruebas que hicimos. Muy bien. ¿Y cómo os habéis preparado para esta prueba? Pues en el instituto practicamos un poco salto de longitud, velocidad, resistencia también, corriendo alrededor de las vistas del instituto, pero tampoco nos preparábamos mucho para esa prueba porque éramos un poco principiantes, pero salió bastante bien. ¡Qué bien! Para vosotras, la educación física dentro de los estudios, ¿lo veis como algo importante, lo veis como algo complementario? ¿Cuál es vuestra impresión? ¿O es una obligación que tenéis que hacer? Pues yo lo veo importante porque la educación física hace falta, aparte de para conocer más cosas sobre nuestro cuerpo y nuestra salud, pues no sé. Muy bien. A ver, ¿qué opina ella? Sí, a mí también me parece importante porque sobre todo la salud es lo que deberíamos de ir trabajando también en el instituto y apretamos muchas cosas sobre nuestro cuerpo y lo que debemos. ¿Y cómo te sientes cuando haces deporte? Bien, te relajas. Fíjate, te relajas, desconectas y disfrutas también, ¿no? Sí. Vamos a hablar con el chico, vamos a preguntarle qué nos has traído tú de Yecla. Pues nosotros quedemos segundos por equipos, primeros en relevos y yo quedé, por ejemplo, primero en el mil, los mil medializos. ¿Qué deporte te gusta más? Pues el atletismo y dentro de eso el mediofondo es mi blog favorito. Muy bien. Como profesor es un lujo, ¿no? Año tras año os vais superando. Es un lujo, un lujazo, la verdad, porque yo recuerde, es verdad que a nivel de deporte escolar, que es lo que estamos hablando, hay muchísimas disciplinas, muchos deportes, deportes de equipo, individuales, de raqueta, incluso de combate. Está el tria, lo en el dual, lo en el aqua, lo hay mucho, ¿no? Y en todos los centros, Lorca, tengo que romper una lanza, muchas lanzas, ¿no? Por el deporte escolar en Lorca y por los profesores y maestros que participamos en el deporte escolar, no solo en Ramon Arca. Pero los resultados son grandísimos, ¿no? Y para participar en eso está el Departamento de Educación Física. O sea, a los maestros y profesores de Educación Física se les debe el hecho de que, en este caso nosotros, en el Ramon Arca, pues quedemos muy bien a nivel de cross cuando estuvimos en Puerto Lumbres, en la final regional, y ahora en atletismo. Pero en todos los centros es raro ver en los semifinales y finales de la región de Murcia, de la fase final, un centro, algún centro que no sea de Lorca. O sea que es un valor añadido para, como digo, el maestro y profesor de Educación Física de todos los colegios e institutos de Lorca. Bueno, esto quiere decir que vamos por buen camino, pero este instituto, además, acabáis de celebrar una semana de la salud también fantástica, donde todo tipo de atractivo para los jóvenes es un aliciente más para aprender, y esto me encanta. Pero he comentado los diferentes premios que está recibiendo, y es un lujo porque son muy variados, hacen de este instituto todavía más atractivo, que estéis pendientes de participar y que además ganéis. Yo siempre, ante todo esto, tengo un discurso. Algunos relacionados con la Educación Física me lo conocen porque he venido a este programa y ya lo he dicho, ¿no? Pero mi idea, mi visión sobre el tema es que hay que motivar, incentivar al alumnado, no solo quedándose dentro del aula. Es verdad que el aula es un sitio idóneo para impartir ciertos contenidos, pero hay que sacarlos del aula, hay que llevarlos a la calle, a museos, a, en este caso, nosotros, el Deporte Escolar, hay que salir a competir, a practicar, a divertirse, porque con eso se gana mucho. El hecho, queremos, queremos comparar, queremos comparar la Educación que había hace muchos años con la de ahora, es que ha cambiado poco. Hace poco vi un vídeo, que seguro que ha corrido por las redes sociales, que a cualquiera que lo ve, le impacta. Todo ha cambiado, pero ves la Educación de hace tiempo a ahora y ha evolucionado muy poquito y todo está en eso. Y yo creo que muchas asignaturas se están acogiendo a ese cambio, pero todavía nos falta muchísimo, muchísimo. Y es cierto, como digo, tenemos los profesores, nuestro objetivo, entre muchos, es intentar que el alumno coja el máximo bagaje de experiencias, en este caso estamos hablando de Deporte Escolar, para eso estamos aquí, pero no solo a nivel deportivo, sino a nivel de todas las asignaturas. Porque con eso yo creo que abrimos la mente, abrimos el cuerpo, abrimos el corazón para que aprendan cuantas más cosas mejor. Y no todo se aprende dentro de cuatro paredes. Muy bien. Y cada vez estamos viendo más un ejemplo de niños sin problemas de obesidad y con un hábito de deporte saludable. Eso es muy bueno. Yo le veo con ganas de hablar más. ¿Quieres decirnos algo más? ¿Te pasamos el micrófono? Porque antes en la publicidad estabas como muy animado. De lo que estamos comentando, ¿tú te sientes orgulloso de tu instituto? Hombre, por supuesto que me siento orgulloso porque es un instituto donde hay mucha competencia dentro y fuera, pero esa competencia que hay dentro y fuera a nosotros nos hace más grandes, cada vez más. Y ya como ha dicho el profesor, en las cuatro paredes que están en nuestro instituto nos sentimos presos, pero cuando salimos sentimos una alegría, unas ganas de aprender más, cada vez más. Y por medio de estas ganas nosotros siempre llevamos los triunfos a nuestro instituto. Muy bien. ¿Os habéis llevado algún premio más fuera que no sea de deporte? Sí, 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 nos hemos llevado premios que no sean de deporte. Muy bien. Ya en, por ejemplo, en literatura y en otros ámbitos de otras clases nos hemos llevado otros temas. O sea que, aparte de hacer deporte, también nos aplicamos en las estudios. Bueno, pues esas de las noticias que nos gusta tener en el programa. Gracias por venir aquí esta noche.